Ay, le pido perdón, se me cae la cara de vergüenza, de verdad, discúlpeme, no, no, no Ay, se me está cayendo a pedazos Ay, no, no me digas Ay, sí, sí Perdón Ay, ay, ¿le duele? Política, ¿le soplás? Sí Ay, super No, a ver acá Víctor Suplame acá, un poquito Ya está eso, ya está De verdad, yo, yo Yo le hubiera dicho que iba a traer un gato, pero tenía miedo que estés enojo, que me diga que no Pero ¿cómo te voy a decir que no, Né? Yo te invité a mi casa porque quiero que estés cómoda y te lo ofrecí de corazón ¿Querés que traigamos a Otto? No, no, no quiero que no, 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 Otto está bien con el abuelo ¿Seguro? Sí, seguro Bueno, ya está, ya está ¿Ya está? Sí, sí, le puse agua oxigenada en toda la cara, no se la va a infectar nunca Ay, qué lástima ¿Qué, que no se le infeste? No, que sea tan cortita la curación, me encanta que me cuides Bueno, perdón Perdón Né, eh ¿Te puede hacer una preguntita? Sí Me contó un pajarito que lo vieron a Nico con el anillo que yo te regalé puesto Sí, ¿cómo sabía? ¿Y? ¿Me contó un pajarito? No, yo me encontré con Nico y nos encontramos de incógnito, pero como era de noche A él le dio miedo que yo estuviera sola con un anillo tan caro como el que me regaló Entonces se ofreció a custodiármelo y ahora cuando yo me encuentre de vuelta, cuando lo vuelva a ver, me lo devuelve ¿Seguro, no? Sí Ah, bueno ¡Qué saco! ¿Te darbo sueño? Sí Bueno, comemos rapidito y vamos a dormir No, perdón, pero con todo lo que pasó yo ya no tengo hambre ¿En serio? Sí Bueno, listo, si no tenés hambre, vamos a dormir Bueno, no se enoja No, ¿cómo me enoja? Viní, por favor Bueno Vamos a dormir Vamos a dormir, hasta mañana Good night, Elvis Le digo buenas noches porque se pone celoso Está bien, yo también hablo con todos los seres vivos Sí, lo que pasa es que éramos dos tipos solos acá en la casa y bueno, ahora sigaste vos con tanto amor y viste, por ahí se ponen un poquito cesados Bueno, que descanses Mañana se salgo, te quedas acá, ahí No sé, no, todavía Bueno, ahora es lo que haga, siempre sabré que esta es tu casa Bueno, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias